Me desespera mirarte orgullosa con ese porte de mujer fatal Hoy te olvidaste de aquel cariño, de tus amigos no te acuerdas ya Soy el amigo del hombre que adorabas, yo le comprendo su vida y su dolor Tus falsedades, tu idolatría, la miel amarga y triste soledad En la cantina consuela su tragedia, con rabia y celos se ahoga en el licor Yo le aconsejo como un amigo viejo, que te olvidara pa' siempre es lo mejor No vales nada y crees que vales mucho Por las alhajas que cortas y el cupé, ni tus abrigos, ni tus mentiras Te harán distinta, ingrata mujer Acabarás también con el que vives, quien te da todo y complace tu ilusión Pero él ignora tus intenciones, pues te compró con oro el corazón En la cantina consuela su tragedia, con rabia y celos se ahoga en el licor Yo le aconsejo como un amigo viejo, que te olvidara pa' siempre es lo mejor